Y triste lamento, yo soy basurita, soy basurita que arrastramiento Cuando vino el mundo, yo nací llorando Y hoy desde entonces sigo llorando, sigo llorando Sé como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, encontré el dolor ¡Y arriba y salva tierra de Guanajuato! ¡Gracias! 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 que me robaste tu corazón te prometiste 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!